Amber Heard emite fuerte comunicado sobre Johnny Depp, mi vida fue destruida. A mediados del presente año, Amber Heard y Johnny Depp se vieron envueltos en un mediático juicio por difamación en el que ambas partes se acusaron mutuamente de violencia doméstica. Tras casi dos meses de testimonios y evidencias, un jurado de la corte de Firefox, en Virginia, declaró culpable a la actriz de Aquaman, dictando un pago de 10.3 millones de dólares al actor en daños compensatorios y punitivos. Desde entonces, los equipos legales de ambas partes han estado negociando para evitar un tercer juicio y llegar a un acuerdo, mismo que se logró el pasado fin de semana. Según documentos oficiales obtenidos por The Mirror, el caso culminó con un trato en el que la compañía de seguros de Heard pagará a Depp un millón de dólares. Una vez que el acuerdo se dio a conocer, Amber Heard tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un fuerte comunicado sobre su exesposo y el veredicto del jurado, señalando que su vida fue destruida y que su testimonio fue tomado como entretenimiento para las redes sociales, mientras que el sistema legal de la Unión Americana no hizo más que fallarle. Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo, mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizadas. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años. No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz avance, continúa Heard. De igual manera, la actriz apuntó haber estado expuesta a un tipo de humillación que no puede volver a vivir, motivo por el que ha decidido ya no apelar la decisión del jurado. Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no es solo financiera, sino también psicológica, física y emocional. El comunicado concluyó con Heard agradeciendo el apoyo que recibió antes y durante el juicio con su exesposo. Hasta ahora, Johnny Depp no se ha expresado al respecto. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.